hola amigos en este vídeo les voy a compartir mi experiencia de uso de esta bicicleta mont inks rodada 29 en un vídeo anterior de mis primeras impresiones pero ahora que ya le he dado un uso de medio año quiero compartir mi opinión sobre los incidentes que le encontré antes quiero mencionar que soy un ciclista promedio no dejo la bicicleta arrumbada pero tampoco estoy montañando continuamente por lo que casi todos los componentes que traía de fábrica los he mantenido sólo he cambiado una cámara delantera que se me ponchó una ruta y que tuve que cambiar ahí mismo y el asiento que aunque me critiquen que es muy ancho la verdad es muy cómodo lo cambié porque el que traía de fábrica con rutas muy largas su uso continuo me generaba un dolor en la entrepierna ha habido desgaste naturalmente en las ruedas la trasera se desgasta más rápido por la tracción pero las cambie pasándola de adelante para atrás y viceversa las que trae de fábrica son como híbridas casi urbanas quizás si convendría ponerles más unas todoterreno para la montaña el cuadro resistente sin duda se ve en las soldaduras que están bien hechas que ya lo ha azotado un poco lo que me confirma su tenacidad dentro del mantenimiento y detalles que se le han hecho están en los calipers ya que una ocasión se abrió pero tuve una reparación y las balatas aún tienen vida y frenan muy muy bien también tuve que lidiar con el desajuste del desviador en ese momento el desviador no llegaba a la estrella más grande por lo que hay que volver a ajustar estas pelillas que están aquí está para tensar nuevamente el chicote y también ajustar el rango del desviador máximo y mínimo otra cosa que hay que hacer sin falta es engrasar las partes mecánicas como la cadena y los ejes de la rueda que en mi caso lo necesito en general esto sería todo lo que he observado y sé que está un poco sucia por el lodo pero recomiendo darle un aseo con una brocha para sacar el lodo que está seco un atomizador y toallitas húmedas un saludo a todos pues bueno si te gustó este vídeo dale like comenta no olvides suscribirte dale click a la manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo pues bueno si te gustó este vídeo